¿Qué tal está la banda? Bienvenidos todos a Generación Mix. Ya miércoles, miércoles de agasajo, miércoles de clima chido, miércoles de carne sabrosa, miércoles de usted. Oye, miércoles de Jackson, manda. ¿Qué onda? Ando con todo, Jackson. Ahí estamos viendo. Oye, gracias, gracias, gracias a todos por esta grandísima bienvenida. Y como lo comentas, Alex, ya es miércoles de Generación Mix. Estamos con todo porque tenemos un programa muy, muy, muy cantante, emocionante, con muchas sorpresas. Tenemos entrevistas. Sorpresas sobre todo. Entrevistas. Entrevistas también, invitados, especiales, notas musicales y también, ¿por qué no, videos? Ya es miércoles, banda, y los invitamos a que vean las páginas oficiales, todas las redes sociales. Visítenos, Generación Mix oficial en Facebook y el de Twitter, agreguen a mi compañera. A ver, dígaselos cuáles. Me pueden encontrar como arroba Laila Ventura, igual en Facebook. En Google de mi compañera como arroba alec-chimeli. En Instagram. Y en Instagram, igual a los dos, alec-chimeli, Laila Ventura. Y en, ah, también tenemos Instagram. Sí, sí, sí. El programa tiene Instagram. Se pueden encontrar como Generación Mix oficial y en Twitter como arroba generacion-mix. Y compañero, también recordarles de que estuvimos haciendo una grabación, ¿cuándo fue? ¿Viernes? El viernes. El viernes, por ahí en la plaza de Tampico. Si la gente nos vio y nos saludó, pues un besito a todos. Ahí si vieron una morra bien buenona, ahí andábamos, ahí andábamos dando el rol. Oye, saludos a los maestros que el día del maestro, ¿cuándo es el día del maestro? Es el viernes, el 15 de mayo. A todos los maestros que nos ven, a los maestros, sobre todo a los maestros rockeros, a la banda ahí que está en las universidades. A los maestros buena onda, a los demás no, porque... ¿Por qué no? Porque, exacto, a los maestros barcos. A los maestros barcos, esos son los mejores. Un saludo a mis maestros ahorita en la carrera del maestro. No, 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 estoy jugando. A todos los maestros, de verdad, un saludo ya que el miércoles ahí, todos los maestros también que le andan ahí quemando luego el petate a la abuelita también. Oye, nunca hubo una buena maestra que te tirara acá la onda así como que... Fíjate que una vez hubo una maestra, nada más una. Una, que te tenía chiflado, de que Alex esto, Alex el otro, Alex, yo creo que eras el último en la lista y te ponía adelante. No, yo era el mandadero de la maestra. Ah, sí. Fíjate que yo no... El IBM, el IBM, así es, IBM y trae esto, IBM y trae el otro. Yo no, no he tenido nada de eso, pero no solo para todos los maestros, que ya próximamente será su día. ¿Ustedes creen que a alguien maestro no le tiró la onda, Laila? Te lo juro, ¿por qué creen que nunca voy a la escuela y paso? Sí, 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 hasta dicen que tiraba el gis y raspaba el gis así, decía, no, levántame el gis, mija, es que aquí se me cayó. ¿Por qué creen que nunca voy? Allá en mi escuela nadie me conoce, dice, ¿quién será ella? Porque allá voy despintadita, solo producción. Cuando va y se pide donde la vaquetona, ahí viene a estudiar. Nada más me presento cuando van a dar calificación para arreglarlo. Vamos con un video y ya estuvo buena, de puro bla, bla, bla. Es muy buena banda, me gustó mucho. Sí, no le cambien porque va a haber buenas sorpresas. Vamos a empezar este programa con algo alternativo, algo de los Arctic Monkeys. Esto se llama Hold On. Está aquí en generación. Regresamos, que vamos comenzando. Y estamos de regreso ya en generación Mix. Y como siempre tenemos a Fuad de invitado. Un aplauso para él, por favor, para recibirlo con mucho cariño. Para que vea que la casa de generación Mix lo quiere demasiado. Y Fuad, nos tienes una gran invitación. Coméntame a mí y a todo el público que nos está viendo. Sí, claro, porque la gente lo pidió. Vamos a hacer un desfile de autos clásicos este sábado. ¡Dale chance! ¡Dale chance! ¿Por qué me gustan los mocosas? Los mocosos sobre todo, dice. No los chavitos, los mocosos. Oye, Abraham, bienvenido. Gracias, gracias. Este, dijimos, vamos a traer a Abraham. Abraham, por si no lo conocen, trae una onda acá, este, cumbianchona, con esta rola que es de aquí, este, propia de aquí, de Tampico. Fíjate, no sé quién escribió esta canción, mano. Bruno Danza. Bruno Danza. ¿Es de aquí? No. ¿Sí? Bueno, bueno, bueno.